¡Suscríbete al canal! mujeres de sus ganas delante de la delegación. Agradecemos la presencia de la maestra Acayene Valdivia Sala, representante de la Secretaría de Educación de Veracruz. Licenciado Sergio Suárez, director de la Universidad de TK. El ingeniero Jacobo Domínguez López, director de la Universidad de TK. Y por supuesto, a la doctora Gabriela Zolli. La doctora Gabriela Zolli es historiador de arte, artista visual. Doctor honoris causa, fortalecido en la Universidad Cultural Mexicana. Ha sido asesora de la Academia de Perito Centro de la Guardia de México. Dos piezas de arte concretos que se encuentran en el Museo Reina Sofía. Colecciones patrimoniales permanentes en la Universidad Autónoma del Estado de México e Hidalgo. Colección de la Bolsa Mexicana de Valores Sensuales y Activos. Colección Galán del típico Fernando Galán, España. Su obra pertenece a galerías internacionales como Artefaltics, Córsicas, México. Sus críticas estéticas han sido realizadas por directores de museos, con museógrafos y por especialistas en la materia que permanentemente realizan los catálogos razonados en críticos nacionales e internacionales. Escribe desde 1980 a sobre arte y cultura en periódicos y realistas internacionales. Es propietaria del grupo 1, un laboratorio de análisis morfológico sobre la integración correcta del arte para los animales laborales. Muchas gracias a todos por acompañarme, muchas gracias a todos por estar aquí. Esta exposición fue hecha por una exposición magistral que se dio para el Día de la Mujer en Tlaxcala. Con esto se festejó, el gobierno del estado festejó a las mujeres con esta exposición y de alguna manera me piden que la traiga acá para que 20 personas sean más mujeres porque los temas de repente son golpeados por los hombres. Ahí tuvimos un cabito casi de puras mujeres, tenemos varios cabitos de mujeres y de alguna manera, bueno, pues fue una exposición que se dio junto con la Pajés, que era la que es la dueña de Impacto, y ella trabajó en tema de Trump. Fue una de las dos mujeres que homenajeamos a nuestras mujeres en México este último 8 de marzo. Entonces, claro, hubiera podido traer una de mineros, pero realmente se me pidió que trajeran esta exposición, este comentario junto a ustedes. Cualquier cosa que vean, que quieran preguntar, al final va a haber una serie de preguntas, pues alguien tiene dudas, algún comentario, pero si hay algo en la diapositiva, si usted quiera que yo haga referencia, si usted quiera que yo me detenga, que lo analice, y por favor, que con toda la confianza, somos un grupo pequeño que podemos trabajar muy a gusto, con toda la confianza, siempre con la confianza de preguntar. Generalmente no estamos acostumbrados a los auditorios, a las conferencias a preguntar, pero cuando nosotros trabajamos, bueno, con hermanas, trabajamos con muchos grupos, de manera profesional, académica, entre maestros, entre doctores, entre profesiones, generalmente preguntamos. No nos quedamos con las dudas, antes era como algo, ay, me van a dar a tu pregunto, generalmente en todas las partes de academicismo siempre se cuestiona, ¿por qué está esto?, ¿cómo es eso?, ¿eso?, ¿para qué es eso? Para que no, es una conferencia, pero realmente con el tema, un poco amplio, es un poco amplio. Pues bueno, gracias por permitirnos también, ¿nos escuchan bien?, ¿nos necesitamos el micrófono?, ¿no?, ¿no?, perfecto. Entonces, gracias por permitirnos estar aquí, y por favor, pues, esta conferencia, por favor, un cariño para ofrecerse a ustedes en cada uno. Gracias. Y bueno, arrancamos, como vemos, las mujeres en el arte de las mujeres mexicanas. ¿Cuál ha sido la trayectoria de las mujeres mexicanas en el arte? El arte ha entrado en un proceso donde pensamos que es una situación decorativa, que pensamos que casi casi estamos comprando un cuadro en libertad, o tenemos una parte grande, tenemos un cuadro muy grande. Realmente no estamos entendiendo porque las instancias no nos han educado para entender ni la cultura ni el arte. Somos una civilización, somos una, sobre todo un país que era el más culto de América y que definitivamente ahora somos un país de los más ignorantes. Hemos sido educados por la televisión y nuestros referentes culturales son la televisión. Y en muchas partes del mundo eso no existe y nosotros pensamos que en todo el mundo será esta realidad, exclusivamente en países lo que antes se llamaban tercer mundistas o en países de lo que más cansaron, lo que se llama la tercera vida. Y México entra en este grupo, siendo un país con tanta riqueza, con tanto conocimiento. Somos un país de los que tiene muchas más sillas y muchos más lugares en la UNESCO, debido a que tenemos muchas zonas de patrimonios internacionales, de patrimonios de la humanidad. No nada más mexicanos, somos de los grandes países con nuestros patrimonios. Y bueno, voy a decir que nuestra comunidad, hace poco nos comentaban que había un común cuestionamiento de muchos chesos nacionales, con muchos chesos nacionales. ¿Cuáles son los paladares más exigentes de esta chelera de los más importantes en Nueva York? No sé, directamente a los mexicanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho conocimiento en la comida. Nosotros viajamos, distanzas, documentamos, comemos un helado. Nosotros somos gente muy culta. Desgraciadamente los contenidos que tenemos son contenidos muy baratos. Y tenemos que empezar todos a cambiar esta visión. Esta parte del arte, las mujeres en el arte. El arte, hay varias medallas que son muy importantes en México. La primera es la de Elisayo, que es la medalla con la que se honra, con los mexicanos, muy prestigiado. Y la segunda es la medalla de Artes y Ciencias. ¿Por qué están a la parte Artes y Ciencias? Porque el arte es un descubrimiento de la mente humana. El arte es un logro de la mente humana. Y nosotros hemos puesto el arte en un sentido casi casi de diseñador o casi casi de ropa. Y realmente el arte tiene todo. Como vamos a ver, las mujeres mexicanas en el arte, evidentemente como en todo el proceso de las mujeres, las mujeres siempre quedamos un paso atrás con todos los desarrollos de los hombres. Y vamos a ver qué ha sucedido al pasar de todas estas generaciones de mujeres artistas que fueron muy importantes y que solo son reconocidas en Europa. Que solo son figuras importantes fuera de la región mexicana porque no pudieron de alguna manera destacar en ellos. Y posteriormente como hay un grupo de mujeres que acaban de tener aún aquí, que son estas mujeres de transición, que son estas pintoras o estas escultoras de transición, que son un poco, se les conoce como pintoras menores porque ni están sometidas en el proceso de la masculinización, ni están sometidas al proceso de la dominación del hombre, pero tampoco han hecho el logro absoluto de ser ellas mismas proponer propuestas que no tengan que ver nada con el permiso o con la facultad del hombre. Una de las cosas muy importantes para que ustedes se entiendan, las galerías están casi en un momento en el centro dirigidas hacia el sexo masculino y ahí también nosotros no tenemos edad. Hay galerías donde no existe una sola mujer artista, estamos hablando de galerías internacionales, que más que las mexicanas. Entonces aquí vamos a ver cuáles han sido los procesos y qué artistas en este momento están siendo la voz de nosotros, de los mexicanos, en las bienales más importantes del mundo y que ni siquiera nosotros, mexicanos, las conocemos. ¿Cómo es posible que nos representen en la bienal más importante que la Italia? Y nosotros no sabemos qué es porque está la bienal mexicana a Italia. ¿Cuál es esta feria? Como antes llamaban, no sé, cuando hicieron la Torre Eiffel, así se presentó Francia la feria universal. Y nosotros estamos teniendo representantes universales y no sabemos qué están hablando. Entonces yo con su cariño les traigo qué está pasando en el mundo desde nuestras mexicanas que viven en nuestro país y que exportan todo su arte a niveles internacionales. Entonces comenzamos, gracias. Aquí tenemos a una de las primeras mujeres mexicanas que es Ángela Gurría. Yo creo que algunos de ustedes han pasado por México, a mis dos de escultura. Ángela Gurría empezó con los pintores como Ferguérez, como pintores como Ferguérez. Ella, Aceres Navarro. Ella fue una mujer que luchó mucho por ser reconocida. Y estamos hablando de esta escultura es del 68. Estas esculturas que en la Ruta de la Amistad se realizaron para las Olimpiadas del 68. Y aquí en estas esculturas nada más hubo dos mujeres. Una es Ángela Gurría. Ángela Gurría se juntaba con Ferguérez y se juntaba con los últimos periodos de tamaño. Y toda la despreciada cojera mujer. Esta mujer tiene que viajar a París a una exposición. Y en París, uno de los galleros de distancia de París, porque necesito que usted se haga más esculturas, necesito que usted se dedique a este proceso y ella se queda en mi vida en París. Actualmente es la representante número uno de los mexicanos en la zona europea. Esta escultura más importante que tenemos actualmente acaba de recibir la medalla de Bellas Artes. Se la dieron en Bellas Artes hace dos años. Un amigo de México que yo catálogo. El que me escribe la crítica que vieron ustedes en Minero escribió el libro de esta artista internacional. Ella vive desde hace muchos años en París. Tiene la medalla nacional de las Bellas Artes. Y es una chavareca. Es una mujer chavareca que bueno, pues tiene ya su homenaje en la zona donde ella nace. Parte del pueblo tiene una visita específica para ir a conocer a Ángela Gurría. Y Ángela Gurría desde el 68 rompe lanzas con los hombres, rompe lanzas con las instituciones y decide ir por la libre. Y es nuestra gran baluarte de la medalla nacional de Bellas Artes. Recibe primero la medalla nacional Ángela Gurría que pepe es el papá de los dos estos grupos. Ella recibe como escultora primero la medalla porque es extremadamente reconocida. Esta es una de las mujeres que tenemos, esta es una de las mujeres que tenemos, muy reconocidas que van a decir con Frida. Frida ha sido símbolo de las mujeres. Frida ha sido el símbolo folclórico, folclórico de las mujeres. Y también, bueno, pues aquí vemos que cuando Frida vivía con que ojo, Frida trae a nadie. Frida era una maestra más de los arcanos, de la Esmeralda. Ellos constituyen la Esmeralda. Ellos primero daban clases en tantanos y posteriormente. Ellos constituyen la Esmeralda. Pero no había nadie que se quedara en la clase de la Esmeralda. Frida, me toca hacer que cargo de cuatro o cinco salones. Mientras yo, Diego, voy a visitar los murales. Nunca supieron, nunca pensaron que el discurso de tu cercano era mucho más poderoso, era mucho más potente que tu hijo. Pero lo que se vivió Frida fue todo este desprecio de la sociedad, este abandono de la sociedad, este dedica, te preocupa la aula, y ahí te vas a quedar, y te vas a hacer cargo de la escuela, te vas a hacer cargo del quehacer, ahora sí una vez más, del quehacer de la academia, y jamás pensamos en qué lugar no está esta mujer, que es la primera imagen internacional que se tiene en México. Actualmente nosotros, una gente de Huamantla, que me invitó y una servidora, vamos a ir a hacer un tapete de arenas en Suiza, y posteriormente vamos a hacer otro en Portugal. Yo hago los diseños, vamos a desarrollarlo en arenas, ellos me piden que yo haga los diseños, para el festival de Frida, que se efectúa cada cinco años en Suiza. Entonces, bueno, aquí vemos a otra de las mujeres, que tuvo que ser reconocida afuera de nuestra patria, afuera de nuestra nación, y bueno, estos periodos los entendemos, porque en este momento, pues las mujeres nos van a dar nuestras... ...es un estatuchas, o no había un lugar para la mujer, no había un lugar para la mujer, y lo mismo que pasó en política, lo mismo que pasó en otras áreas, pues bueno, también nos pasó en el mundo del año, en el mundo del año, tampoco teníamos un lugar para la mujer. Y aquí tenemos a una de las mujeres, estamos hablando de 1903. Esta mujer, esta foto habrá sido de 1920. 1925. Imagínense esta mujer, Álvarez Bravo, con estas abstracciones. Aquí en estos periodos llegaron los artistas más importantes a México, europeos. Eran lo que se llamaban los artistas modernos. Pero aquí estamos viendo que una mexicana fotógrafa, pues bueno, primero de fotografía en ese momento no era tema para arte, no era tema para periódicos, era tema de ilustración, no había realmente tema para arte. Y aquí estamos viendo a una mujer que ya nos está dando a contractos, de 1900, no sé, como 20, 30, tengo que verificar esta persona aquí. Bueno, nos está dando ya estos mimetismos, apenas estudiar en Europa, esa mujer era muy avanzada para lo que estaba haciendo. Una mujer que verdaderamente cuando nosotros escuchamos a los Álvarez Bravo, nos escuchamos a los hermanos Álvarez Bravo. Cuando nosotros vamos a Tlaxcala, sabemos que las fototecas que se encuentran en Tlaxcala, pues están dedicados a los hermanos, pues están dedicados a la hermana. Y entonces aquí es un hito porque ella fue una de las artistas que estuvo en plena conexión con todos los artistas modernos. Cuando vinieron, bueno, Matías Gélix, que era gran amigo de esta mujer, que hizo las obras de satélite, que hizo los libros en la catedral, pues estos grandes arquitectos que de alguna manera, pues eran sus compañeros. Ahorita tenemos el problema, no sé si se han escuchado, de que a Luis Barragán lo conectieron en un diamante, sacaron sus restos, lo conectieron en un diamante, y era hermosísima de Poposo, para proponer, traer los archivos de Luis Barragán. Era muy amigo, muy amiga de Álvarez Bravo y Barragán. Estamos viendo de qué nivel es esta mujer, de manera internacional, y una vez más en México, pues apenas sabemos que era una hermana Álvarez Bravo, y que tenía este grado de abstracción. Una vez más, pues tenemos a una mujer en el exterior, siendo un palomero. Aquí tenemos a otra, Geren Escobedo, y Geren Escobedo, bueno, cuando nosotros éramos jóvenes, aquí está la Geren Escobedo, pues oíamos que Geren Escobedo, pues era un objeto medio loca, era un objeto medio loca. O sea, si esto lo hacía felices, ¡Wow! Esta es la obra de arte magna, ¡Qué maravilla! Y aquí vienen los caminantes, este señor es un genio. Solo faltó que esto fuera de una mujer, para que esto fuera verdaderamente despreciado. Fue de las primeras mujeres que hicieron instalaciones en el país. Estamos viendo, miren las fechas. Estamos viendo que esta es una instalación al versículo de los años 70. Estamos viendo que una mujer que neta América revolucionaria, pero que no nos hubiera hecho, no sé, una quinta y se aterrojo, porque todos se le hubieran dicho, esto es una maravilla, de conceptos, de igualidades, y nos derivamos en los textos, pero perdemos de vista que esta mujer fue totalmente destraciada cuando merecía sus instalaciones. Fue la primera que usó paraguas, y ahorita yo los ve, sus instalaciones también, hay 7.280 fotografías de instalaciones de calle, de instalaciones de pasto, de tipo paraguas, y eso fue la primera que usó los parámetros. O sea, los paraguas de esa loca, los paraguas de esto, fue muy despreciada esta mujer. Tengo que viajar a una exposición en Canadá, una vez más, en el extranjero, para que ella regresara con todos los honores, y entonces la convirtiera en una de las, o la primera mujer que dirigiera el Museo Superior de Moderna. Estamos viendo cómo estas luchas de sexismo ya no importa de quién sea la obra. También tenemos a muchos artistas o muchos críticos actuales que se dedican a él a las exposiciones para ver quién, de quién es ese cuadro, si es un hombre o una mujer. Entonces, muchas veces ponen a él toda parte de artistas, casi, casi, como que las mujeres seguimos haciendo los macramés, casi, casi, como que las mujeres seguimos haciendo las señoritas de Vila Ford en el arte, ¿no? Y de repente, pues cuando vemos que hay mujeres que hacen esto, yo tengo murales completos de arte completo, entonces, ¿cómo lo hiciste, no? Tienes cada mujer, tienes cada derrota, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste eso? Entonces, ha sido una lucha dura para las mujeres mexicanas, ha sido una lucha muy fuerte hasta llegar al momento donde nosotros nos damos para el estratega. A nosotros, bueno, pues volvemos, uno siempre nos piensa que estamos haciendo estas maravillas, ¿no? Siempre nos piensa que estamos haciendo los bodegones, las travestitas, que no tenemos estos temas, esto es lo que debiera quitar una mujer y hasta la fecha no lo dice, ¿no? Hasta la fecha uno se encuentra con esta postura que te dice, oye, pero ¿por qué no quita flores? ¿No tienes palos de flores? ¿No tienes los bodegones? No hay este concepto de descubrimiento de la forma de la teoría del color que ustedes vieron que acompañaron ayer, pues estos lentes es buena teoría del color, por eso se logran estas violentaciones visuales, porque es pura teoría del color y bueno, pues a mucha gente se le hace extraño cómo trabaja la teoría del color, pues ustedes se vieron de estar haciendo esto, o su fabuloso macramé, o su chabocito, o...